Visitamos el Parque Tecnológico del Litoral Centro, enclavado en la ciudad de Santa Fe. Estuvimos reunidos con las autoridades, con parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Gobierno, buscando experiencia, recordemos que la Municipalidad integra el parque, pero sobre todo conocer la experiencia para poder replicarla acá en la ciudad de Paraná, o por lo menos tener algunas líneas claras de acción en lo que viene respecto al Distrito de Conocimiento acá en la ciudad de Paraná. Para nosotros es muy importante, sobre todo las buenas políticas públicas, continuarlas y de alguna manera lo que se ha hecho en Santa Fe es muy bueno, poder replicarlo acá en Paraná también nos parece muy interesante para poder trabajar en lo que es la industria del conocimiento en la ciudad. Hay varias etapas que tienen que ver con la preincubación de las empresas, después la erradicación de las empresas de base tecnológica, lo que eran las empresas de base tecnológica, hoy son industria del conocimiento. Bueno, nosotros estamos en una etapa avanzada, o mejor dicho, estamos en la etapa de erradicación de empresas o de instalación de empresas de base tecnológica. Poder trabajarlo en conjunto con las empresas, sobre todo que los emprendedores o pequeños emprendedores, pequeños y medianos emprendedores pueden tener un lugar donde erradicarse y tener esa cohesión del Estado, le demos el impulso necesario para poder crecer de aquí a pocos años. Este parque tiene la tarea de poder vincular a las empresas y a las personas que trabajan en lo que es la industria del conocimiento con la proyección de sus productos, más que nada de sus servicios. En ese sentido, se trabaja en la vinculación de las empresas de la región, no solamente de Santa Fe, sino también de Paraná y alrededores, para poder brindarle valor agregado a los productos y a los servicios que brindan. Bueno, fue un balance muy positivo. Tuvimos una reunión en la cual nos destacaron cómo funciona el directorio, cuáles son los órganos de administración y cómo se decide dentro de las APEM para poder nosotros, de alguna manera, replicar una experiencia en lo que es el Distrito del Conocimiento aquí en Paraná.